Hola, 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 gente bonita de Abazono. Buenas, buenas noches a todos ustedes. Para nosotros es un gusto y honor de estar regresando por segunda ocasión a este, a este bonito pueblo de Abazono. Así que queremos invitar a toda la gente que está a la orilla, que se venga aquí con nosotros, acérquese con nosotros, no podemos. Tenemos fecha de captura y toda la onda en nuestra presencial de lector. Así que queremos, queremos tenernos un poquito más cerca para disfrutar con ustedes. Esta bonita noche, queremos que esta noche sea inordinable para ustedes. Disfruten de la música que traemos, porque lo hacemos con mucho cariño. Así de que de esta manera estamos iniciando con la buena música para todos ustedes. Véngase mi gente, véngase aquí. Miren, hay mucho espacio para todos ustedes. Porque Rebana tiene el orgullo de ser del norte a cien, el que nos vamos a vivir con Isabel. Y ahí va tu patito, a la calle de Tabaulipo, a Llejón. Y arriba va solo, pañete. ¡Ay, ay, ay! Tengo orgullo de ser del norte a cien, el que nos va a vivir con San Luisito porque de ahí moriré. Tengo orgullo de ser del norte a cien, el que nos va a vivir con San Luisito. Tengo orgullo de ser del norte a cien, el que nos va a vivir con San Luisito. Tengo orgullo de ser del norte a cien, el que nos va a vivir con San Luisito. Tengo orgullo de ser del norte a cien, el que nos va a vivir con San Luisito. Tengo orgullo de ser del norte a cien, el que nos va a vivir con San Luisito. Tienes una cerveza, un trago de vino, un trago de anís Con eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Tienes una cerveza, un trago de vino, un trago de anís Con eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que me gusta a mí Con eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que me gusta a mí Con eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Y esto es para que lo bailen Cuando llegan las parrandas todos le dicen, todos le cantan Se llama Roberto Riz, el preferido de las muchachas Cuando llegan las parrandas todos le dicen, todos le cantan Se llama Roberto Riz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí Con eso no se preocupen todos los pacarros de todo Es el trago que me gusta a mí Con eso no se preocupen todos los pacarros de todo Cuando llegan las parrandas todos le dicen, todos le cantan Se llama Roberto Riz, el preferido de las muchachas Cuando llegan las parrandas todos le dicen, todos le cantan Se llama Roberto Riz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí Es el trago que me gusta a mí Sea hombre o mujer o pariente de Juan Guerrero Nada me importa Si me bajo es porque voy a ir por ustedes, pero con besos y abrazos Desde que véngase la gente que está hasta ahí atrás Véngase para acá enfrente con nosotros Para que disfruten de la música que traemos Para todos ustedes En esta noche vamos a ver, vamos a ir calentando poco a poco El ambiente Recuerden que nosotros únicamente vamos a poner la música en el ambiente Y de que esto salga bien machín depende de todos ustedes Ustedes ponen en la piel de nosotros únicamente la música A la cuenta de tres yo quiero que toda la gente de aquí de Abasolos a Bolívar Se aviente un grito y el chico que se escucha hasta lo volvió Así que a la cuenta de tres abusamos un grito Dice Una Dos Tres Hola chicas Estamos en un pueblo fantasma Es un velorio Le vamos a dar una segunda oportunidad De que se evite un grito de mi machín Así que ahí le va mi raza Vamos a ponerle ambiente Es un fiesta de ustedes No puede ser posible que no se la pasen bien ni se diviertan Es un desperdicio de música que no la aprovechan Así que ya saben A la cuenta de tres Un grito de mi machín Dice Una Dos Tres Parece más fiesta de los de la banda que la gente de aquí compadre Ándale Vamos a seguir iniciando con ustedes compadre Vamos a regalarles una vueltecita para que se empiecen a animar las chicas solteras compadre Así que si vinieron sin pareja de baile Así con nosotros pueden contar con la mañana esta noche compadre Queremos que todos se acerquen Un paso enfrente Y les vamos a dar una vueltecita En el momento que estemos dando la vuelta Queremos que ustedes nos regalen un grito hasta el cielo ¿Vale? Esto dice Y dice así Una Dos Tres Vueltecita 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 Que rico 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 Mami El grito de las mujeres Ya las empiezo a escuchar Ya empiezo a ver el ambiente compadre Así que los queremos así disfrutar esta noche su pieza Y esto se llama Mami Así compadre Compa Mami ¡Suscríbete al canal! 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 Porque yo no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastiman, a través del vaso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo. ¡Gracias! ¡Gracias mi compa! Queremos ver a toda la gente bailando, insultando, esta bonita, esta bonita canción. La muchacha que... ...chico... ...es muchacha de la banda. La banda me lo maltrata mucho porque llegando a su casa nos va a dar a su hija. ¡Abueno muchachos lo dicen! ¡Gracias! ¡Y a la vieja! ¡Chinchina que está bailando, se parece! ¡Eso! Yo tengo una borracha, señores, con tanga, tiene la ruta así que se apasiona. Y tiene la misma mirada que tú, y a veces le gusta igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú, y a veces le gusta igualito que tú. ¡Y tenés, ligas y g 문제가! ¡Gracias! ¡Gracias, ligas y tapas! Y cuando son machas son por las charts y si no caminan laPяниco laCada. Tiene la misma mirada que tú, y a veces le gusta igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú, y a veces le gusta igualito que tú. Y tienen la misma mirada que tú, mija. ¡Ay, ay, 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 ay! Y entre las orejas tiene caras patas, y tiene guanetas en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusen igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusen igualito que tú Yo tengo una burra que es muy orejona, que tiene la rita así, esa machona Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusen igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusen igualito que tú Y cuando se marcha se colapsa, y a veces rebusen igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusen igualito que tú Y entre las orejas tiene caras patas, y tiene guanetas en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusen igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusen igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusen igualito que tú Lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes Es el Bocorrillo Aguapamos Perros, Ború Mendoza, así es de que disfrútenlo Arránquese mi compañero y ráscale bonito el acordeón, mijo Y arriba la gente de Basolo, pariente Y vamos a disfrutar de esa ráquita, pares, eso Y ándale chiquitita, póngase a zapatearle, mija Ahí va con muchísimo cariño y botar a la gente de esta bella comunidad, compadre Vamos a relajarle, viejo Allá para mi amigo Rubén, saluditos allá, eso Y ahí va con mucho cariño y botar a la gente de esta bella Y ahí va con mucho cariño y botar a la gente de esta bella Y ya dale compita Y esta es la que sale grande pariente Está rebando ya Eso Y ya dale gemelo 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 Saluditos a todos ustedes Y ya dale gemelo Y ya dale gemelo Y ya dale gemelo Y ya dale gemelo Eres flor rica al correr de los años No has podido borrar de tu hermosura Yo no he visto mirar de las estrellas Me persigue una tierra amargura Esos rayos que un día me dijeron Tu recuerdo lo grabó en mi pecho Y esos ojos que un día me miraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Los que adornan graciosa tu frente No creí que por una mirada Sentenciara mi pena de muerte ¿Qué haré lejos de ti? Prendame el alma Sin verte y sin oírte Y sin hablarte A cada instante intentaré Por olvidarte Porque es imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negarte siempre el pecho mío? ¿Cómo borrarle mi alma esta pasión? ¡Oh, oh, oh, oh! Y qué mal me siento por haberlo presentado Eras la mujer que yo, que yo estaba esperando Pero no era yo, lo que tú estabas buscando Te fuiste a enamorar de mi mejor amigo Y dicen que en su vida fui como un cupido Si yo fuera cupido, pondría a otra mujer que se le cruce en su camino Que sea seductón y que le arranque su cariño Para que se enamore y a ti te mande al olvido Si yo fuera cupido, haría que recuerdes a ese loco enamorado Que tanto tiempo estuvo aturado en el pasado Y si no hace tu pecho, el deseo de encontrarlo Escucharé a las palabras de mis labios No sobraría todo el tiempo para amarlo No sobraría todo el tiempo para amarlo Si yo fuera cupido Y ya llegó a rebana, pariente Del Meritito Monterrey, Nuevo León Te fuiste a enamorar de mi mejor amigo Y dicen que en su vida fui como un cupido Si yo fuera cupido, pondría a otra mujer que se le cruce en su camino Que sea seductón y que le arranque su cariño Para que se enamore y a ti te mande al olvido Si yo fuera cupido, haría que recuerdes a ese loco enamorado Que tanto tiempo estuvo en tu lado en el pasado Y sientas en tu pecho el deseo de encontrarlo Escucharía las palabras de mis labios No sobraría todo el tiempo para amarlo Si yo fuera cupido Si yo fuera cupido, haría que recuerdes a ese loco enamorado